Con de ara, mua bebe, ando cae, mi familia Mamá, con mami Así que todos, todos vamos a estar festejando que hay un grande secundario Si Dios quiere, en nombre de Dios, que la gracia del Señor se derramen todos los días Y especialmente el día de mañana Para los hijos que les deseamos un día bendecido ahora y siempre Te amo, hijo Ay, no hay nada mejor que los mensajes de cumpleaños, por Dios Paísa y te pasen a ser en los últimos mensajes que mandó mamá Aquí a la izquierda es Estamos llegando a un restaurante español Hoy es la noche previa a mi cumpleaños Y les invito un poco a seguirme Para pasar un poco un cumpleaños lloroso Se ve a mí con mi ojo todo rojo No, es ese otro Por los mensajes emotivos que brindó mi madre Al respecto de Mi cumpleaños Y estamos llegando Ahí está el lugar Si puedes girar la cámara Estamos llegando a la malquerida La taverna española Donde vamos a tomar unas cuantas delicias A la pucha, no hay lugar para los autos A ver si es que puedo ponerlo aquí entremedio ¿Dónde? Ahí tengo un lugar Llegamos Nos deshacemos de esto Llegamos todo lo que haya que llevar No quiero llorar ninguna lágrima El paraguayo tiene una relación de amor con la paella española Yo no sé qué es, pero está en las venas Y este local tiene la intención de ponerle más leña al romance La paella que hoy vamos a degustar se llama albaturrazo Con mejillones, almejas, canicama, camarones, ostras, rayas, tentáculos, langostinos y calamares Cuesta 200.000 guaraníes y da perfectamente para comerlo entre 2 a 3 personas Y como es obligatorio en una taberna Hay diversas tapas como la tortilla española y castellana Con chorizo colorado Espárragos verdes y frescos con sal y aceite de oliva a la parrilla Riquísimos e inencontrables en otro lugar Miren un poco Miren un poco Miren un poco Pum 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 el almuerzo Allá esta fruta desesperada por el asado a la olla Hoy comemos asado a la olla Con mayonesa gelmas Jugo de qué, de piña Piña Ay, jugo de piña Y ensalada rusa Y sopa paraguaya Miren un poco ¿Quién pa' quieres y nada? ¿Quién pa' quieres y nada? Buen día Juan Buen día Miramos con quién estoy Adivina qué me estoy haciendo ¿Qué me estoy haciendo Simo? Nanoplastía Tati Vos me contaste que te salió súper bien la nanoplastía Mi hija que se había hecho contigo la nanoplastía hace poco Me recontra recomendó Y cuando eso yo no me había acordado que yo ya me hice Sí, voy a decirte ahora al pionero en esto Sí, había sido Y yo le mando un mensaje así Yo le digo Cintia Yo por qué no quiero la nanoplastía Voy a decirte Fabián Acá estoy en vino Muy bien Entramos Para ver la película de Renate Costa Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Hoy en Paseo La Galería Cinemark Con la nueva película Boreal ¿Qué tal querido? Te puedo pedir que agarres de ahí por favor Adelante Salas 6 Gracias Eso es para H Muchas gracias Fuerza Renate con tu nueva peli Acá venimos a verla Cine Nacional Para festejar el cumpleaños Qué mejor caramba 21 a 21 A las 21 a 30 Tenía mi reserva para esta noche Digamos Una taberna española En realidad Se llama La Malquerida Les voy a mostrar Porque a mí me gusta mucho Este lugar Y quiero que Lo disfruten Qué tal estamos Para esta paella Riquísima Hoy Un pan de campo Precioso Con manteca de cabra Lo hermoso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Cinco Con el ilgili Con el con el Un día De un día de comparsa Te paso por la vereda Hoy es mi cumpleaños Y recuerda que Vamos a recordar clásicos de todas las épocas Hoy está de cumpleaños Fabián, fuertes un aplauso para Fabián, por favor Cumpleaños, soy alguien Se van al grillo El mejor karaoke de Asunción Y le dicen Fabián, te vimos en la malquerida Frentejando a tu cumple Tienen todo a 50% de descuento Besame Besame mucho Que linda besa al frente Que tengo miedo a perderte Perderte después Que no paran los mensajes de mamá Ah, vamos, vamos El grupo se llama, miren el nombre del grupo Se acerca Hina Se llama el grupo Se acerca, se acerca la fecha de cumpleaños Un aplauso, por favor, para Fabián, un aplauso Un aplauso, por favor, para Fabián Un aplauso Que tanto le gusta la sangría A mí me encanta La tema le gusta más Déjame saber en tu comentario Cómo te va Con la sangría española, la auténtica No te están poniendo en cola ya la copas Van a ir probando la sangría ¿No te están poniendo en cola ya la opción? Me encanta el corazón ¿Cuál es tu nombre de todos? ¿No hay nadie más? El mundo no comprende Lo que hace por acá Pero cuando alguien viene, es difícil no seguir, es un vicio, es un vicio, rock and roll, es un vicio para mí. Es un vicio, vicio, rock and roll, es un vicio para mí. ¡Woo! ¡Mario! ¡Aplausos por Barça! Se va a ver qué pilló. ¿Para ella el Baturro o la Super Cazuela de Manolo? No, 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 para ella el Baturro. ¿En la torcilla española? ¿En la torcilla española? ¡Ah! ¿En la torcilla española? ¿En la torcilla española? ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Primer chinchimpas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ale, a la canola! 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 Tiene que probar este pan de campo, fíjate lo que es, recién híbrido, está hecho al momento, está calentito, sacadito del horno recién, me va a decir un aroma a Dios, no me resisto a comernos así solo, estoy probando con la salsa, que te va a convertir en una especie de tapa española, es una salsa de pizza, yo te quedo con el pan de tu, que alegría escuchar este tipo de músicas en mi cumpleaños, ya les voy a ir pasando videos de que estoy tramando por mi cumpleaños, que es mañana realmente, así que empiecen a saludarme, te quiero, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ cuanto往 Garden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No puedes? ¡No, ahorita! ¡No se me derrama todo! ¡No me ja Lewis! ¡Lo sé! ¿No say alguien de pamela? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete!